¿Cómo están mis amigos? Aquí tengo ahora la conexión de un circuito RLC Tiene una parte resistiva, una parte capacitiva y una parte inmersiva En este circuito se puede notar un fenómeno que es el fenómeno de resonancia y es cuando la reactancia del condensador es igual a la reactancia de la bobina ¿Qué sucede? Pues obviamente ambas se van a cancelar y da como resultado que el voltaje que hay en la bobina y el condensador es muy pequeñito, nada idealmente cero, aquí se muestra 1200 milivolts y toda la tensión está en la resistencia ¿Cómo se calcula ese punto? Ese punto se calcula con esta expresión, la precocia de resonancia es igual a 1 sobre 2 raíz de L por T Aquí tenemos una bobina de 1 Henry y un condensador de 1 faradio Haciendo el cálculo, esa frecuencia de resonancia está en 159 Hz Si yo cambio la frecuencia, inmediatamente el comportamiento del circuito cambia sea que la suba o sea que la baja, si la subo pues vamos a tener que mire hay más voltaje entre la bobina y el condensador que en la resistencia aquí están 10 voltios, hay 20, 25, aquí están 2, 2, 4, 6, 8 voltios, hay menos voltaje Si sigo aumentando esa frecuencia la diferencia seguirá aumentando Ya está casi todo el voltaje en la bobina y el condensador porque subí la frecuencia a 1.6 kHz Esto se debe por la reactancia, se debe a la reactancia inductiva, o sea tenemos más reactancia inductiva Si bajo la frecuencia, en este caso por debajo de 259 Hz, vamos a ponerlo un poquito más tarde podemos observar que el voltaje también es mayor en la bobina y el condensador que en la resistencia aquí en este caso tenemos una mayor reactancia capacitiva obviamente el proceso se da, la resonancia se da cuando la frecuencia es la frecuencia de resonancia que para nuestro caso particular es 159 Hz solamente en esta frecuencia se nos da ese fenómeno, el fenómeno de resonancia y es el punto donde la reactancia capacitiva y la reactancia capacitiva inductiva son iguales una cancela la otra, el voltaje que hay aquí es muy pequeño y todo el voltaje estará en nuestra resistencia este es un circuito RLC muchísimas gracias